Por conocerte hasta el final, sería capaz de matar. Por conocer los secretos de tu piel, podría vivir en tu vida. Porque tú, y sólo tú, mi vida podrías cambiar. Porque tú, y sólo tú, mi miedo podrías aguantar. No existe más obscuridad, tampoco existe un más allá. Si tú vivieras otra vez, podría matarte una vez más. Porque tú, y sólo tú, mi vida podrías cambiar. Porque tú, y sólo tú, mi miedo podrías aguantar. Porque tú, y sólo tú, mi miedo podrías cambiar. Porque tú, y sólo tú, mi miedo podrías aguantar. ¡Gracias! Nos vemos, gracias. ¡Otra! 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 ¡Otra!